La iniciativa dada a conocer por el alcalde de que el gobierno central dejará exento del pago de plusvalías a las personas desahuciadas o en vía de ello ha indignado a Izquierda Unida de Chiclana y a su portavoz Ana Rodríguez. Dice que es hipócrita hablar de esto cuando lo que deberían hacer es pelear para que los bancos no sigan desahuciando a la gente de sus hogares. Y es que ha recordado que en 2013 Izquierda Unida ya presentó a Pleno Municipal una propuesta para que el ayuntamiento modificara la ordenanza que regula el pago de este impuesto de manera que las familias que han perdido su hogar no tengan que hacerse cargo del pago de la plusvalía. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por el alcalde y no pudo debatirse en Pleno Municipal porque el Partido Popular no la consideró importante, según Ana Rodríguez. No quiso aceptar nuestra propuesta. Un año después sale un alcalde sonriente anunciando que esta es una maravillosa propuesta del gobierno de la nación. Nosotros no creemos que esta sea una maravillosa propuesta para las familias desahuciadas. Esta propuesta es necesaria, desgraciadamente, porque sigue habiendo desahucio. Pero cualquier gobierno, el gobierno de la nación que es el responsable de esto, y un gobierno como el del Partido Popular, que debe ser el gobierno de todos los chiclaneros y chiclaneras, por lo que tendría verdaderamente que pelear es porque no haya desahucio. Dice además que es deleznable que tengamos a gobernantes que hacen alarde de semejante hipocresía, ya que mientras celebran este tipo de medidas, recurren al Constitucional para tumbar la Ley de Función Social de la Vivienda.